La situación de los establecimientos educativos fiscales en Macará es preocupante, esto por la falta de seguridad, sobre todo en horas de la noche, así se lo pudo comprobar, por ejemplo, a la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Cuenca, la semana próxima pasada, también la visitaron los dueños de lo ajeno. Y justamente el lunes que venimos, el lunes 13, venimos ya nuevamente a clases y nos encontramos con la novedad del show, así que hemos perdido dos carpas color verde, carpas de lona que son de 6 metros por 4, hemos perdido dos rollos de manguera de jardín, que es lo que se llevan, porque más yo pienso como en el lugar donde estaba no hay más cosas de valor, sino simplemente es una bodeguita donde almacenamos objetos que no los utilizamos a diario. Incluso dice la directora que los delincuentes luego de abrir la bodega intentaron ingresar al salón tecnológico en donde se cuenta con equipos de computación para el proceso de enseñanza para los niños y niñas que se educan en este centro. Pero han intentado sí entrar al aula de tecnología porque tenemos las evidencias, han escalado por el poste que está cerca al aula tecnológica, están los rastros ahí de los zapatos, están los rastros de las manos que han subido, han movido el tumbado y han introducido una escoba donde con esa escoba a la computadora de pantalla plana que son nuevitas que recién nos entregaron del ministerio, pero no la pueden llevar. Afortunadamente no la llevan por la incomodidad de poderla sacar porque son computadoras que están instaladas, entonces no las pueden llevar fácilmente. Este establecimiento educativo, igual que la Escuela John F. Kennedy, no cuenta con un guardia para que vigile el establecimiento educativo y de esta manera precautele lo que con tanto sacrificio y esfuerzo, en este caso han sido donados por los padres y madres de familia y también los equipos que han sido donados por el Ministerio de Educación. O sea, seguridad por las noches no tenemos guardián, no tenemos eso, solamente contamos con el conserje que elabora sus ocho horas en la mañana. ¿Han hecho y han informado de este particular? ¿Han solicitado al distrito? Claro, o sea, esto desde el lunes, el día lunes ya hemos pasado la comunicación al distrito, a la ingeniera Yesenia. Curiosamente la subjefatura de la policía judicial se encuentra a pocos metros de la puerta de ingreso de esta escuelita. Sin embargo, de aquello se cree que los delincuentes ingresan por el muro de la parte posterior, en donde se evidencia que es muy fácil para ingresar. Cabe destacar que esta es la segunda vez que esta escuelita es visitada por los amigos de lo ajeno, quienes sin ningún reparo se llevan lo que encuentran. Por este mismo tiempo, bueno, justamente fue en el mes de diciembre, también ingresaron y se robaron también más cosas. En la escuela 10 de agosto tampoco existe un guardia para la noche, lo que sí se indica que hay un acuerdo establecido con quien utiliza la vivienda de este establecimiento. Lo que tenemos nosotros ahorita en la actualidad, tenemos un mutuo acuerdo de contrato con el señor que vive en la vivienda. ¿Qué sucede? Nosotros le damos la vivienda y él nos cuida la escuelita. Pero no una arma que él tenga, una alarma para incentivar que al pueblo o a los vecinos no tenemos. Por estas razones se hace necesario sugerir al distrito educativo que se contrate al personal de seguridad o se busquen los mejores mecanismos para evitar que la delincuencia siga siendo de las suyas en estas escolitas, que por ser fiscales inclusive carecen de muchas cosas para su proceso educativo. Bueno, una recomendación y una sugerencia es de que el Ministerio de Educación rinde el servicio de guardianía a todas las instituciones educativas de Mascaray y del país, porque no solamente es esta escuela la que está sin ese servicio. Todas las escuelas, al menos las escuelas fiscales, no tienen el servicio de guardianes. Claro que tenemos la oportunidad de pedir en este instante a la Dirección Provincial de Educación, al Ministerio de Educación, que se dote de una seguridad constante a la escuela, porque pueden haber muchos asaltos. Para Maxi Noticias, Milton Gómez. Gracias.